Bueno, hoy es el episodio número 15 y se lo vamos a dedicar al signo de Leo, porque en un par de días, el 8 o 9 de agosto, según donde ustedes estén viviendo, es la luna nueva en Leo. Y vieron que desde el comienzo hemos dedicado cada cuatro semanas, vamos siguiendo las lunaciones y vamos reflexionando sobre los diferentes signos del zodíaco y obviamente lo hago desde una perspectiva que tiene que ver con la salud. No hablamos de astrología en general, pero sí aprovechamos toda la sabiduría de la astrología para poder reflexionar sobre temas que son importantes en medicina y que son importantes sobre todo como forma de promover nuestra salud, de poder recuperar la salud. Durante varios años nuestra medicina convencional ha estado mucho más enfocada en atacar o poder, digamos, controlar o erradicar la enfermedad y no tanto en mantener o reforzar o fortalecer la salud. Y bueno, desde la oncología integrativa, integramos las dos miradas. Uno es cómo nos ocupamos de la enfermedad ya instalada, pero después también nos ocupamos de cómo recuperar ese equilibrio interno, ese equilibrio de esa red psiconeuro-inmuno-endócrina para reforzar la salud. Bueno, estoy leyendo acá los comentarios y me distraen, me hacen sonreír. Bueno, veo gente amorosa, gente linda, bueno, participando desde diferentes lugares. Ya te vi, Mirta, desde New York. Seguís allá. Bueno, y las leoninas acá que están, eso, que están festejando también el mes de Leo. ¿Eh? Buenísimo. Sí, acá veo varias loninas que se hacen ver. Muy bien, muy de acuerdo al signo de Leo, que tiene mucho que ver con la autoexpresión, con eso, con irradiar, con expresarse, con mostrarse quién es, quién cada uno es. Y justamente hoy quería empezar esta luna nueva en Leo, hablando un poco de eso, ¿no? De esa reflexión que nos trae Leo, que tiene que ver con la autoexpresión, ¿no? De cómo me expreso. Cada lunación, que son, vieron que cada 24 días empieza una lunación nueva. ¿Qué quiere decir? Que el sol y la luna vuelven a estar alineados, en este caso con el trasfondo del signo de Leo. Y luego la luna va avanzando más rápidamente y va haciendo todo su ciclo lunar, con la luna creciente, la luna llena, la luna decreciente y volvemos a una luna nueva. Entonces cada luna nueva es un momento especial para poder plantar una nueva semilla y verla crecer en ese mes. Este mes vamos a plantar la semilla de Leo, con todas las características de Leo que tiene que ver con la autoexpresión, con el poder, eso, con el poder irradiar, expresar quién uno es. Pero también tiene que ver con la creatividad, con poder, con poder, me viene como rugir como ese león en el medio de la selva y toda la selva se reordena alrededor de ese rugido del león, ¿no? Como Leo tiene esa capacidad de ser centro para que el resto se ordene, ¿no? Entonces, pero Leo también necesita de los otros para poder ser centro, ¿no? Así que bueno, vamos a ir hablando de todas estas diferentes facetas de Leo a lo largo del mes y obviamente con un tinte que tenga que ver con la salud y con la recuperación de la salud. Y como decía, cada luna nueva es una nueva oportunidad para plantar una semilla nueva y verla crecer ese mes. Entonces este mes, ¿qué semillas queremos plantar? ¿no? ¿Qué semilla? ¿Qué es lo que quiero hacer crecer este mes en mí? Cada lunación nos trae la posibilidad de seguir avanzando, de seguir desplegándonos, de seguir evolucionando con conciencia. Y los signos del zodíaco nos van llevando mes tras mes a ir reflexionando sobre diferentes aspectos de nuestras vidas y de nuestro ser. Entonces hoy, desde esta luna en Leo y desde esto que nos trae Leo de la autoexpresión, empezar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me doy a los demás? ¿Cómo irradio lo que soy? Cada uno de nosotros somos una combinación única y singular. No hay otra persona idéntica a mí, por más que seamos hermanos gemelos, no hay otra persona idéntica, ni la habrá ni la hubo. Cada uno de nosotros somos únicos y somos los únicos que podemos dejar la impronta propia, porque nadie lo puede hacer por nosotros. Yo me imagino siempre como un gran cuadro con un montón de pinceladas. Y cada uno de nosotros puede dar su propia pincelada, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces, qué mejor que expresar realmente quiénes somos y poder dejar esa pincelada en el gran cuadro de la humanidad. Si no estamos deprivando a los otros de nuestra energía. Entonces, ¿cómo este mes vamos a conectarnos con eso que somos y poder expresarlo generosamente? Generosamente compartir quiénes somos con los demás. ¿De qué forma lo puedo hacer? Y lo puedo hacer a través de cualquier cosa que esté haciendo durante el día. A través de la forma en que me comunico con los demás. A través de la forma en que escribo, en que pinto, en que canto, en que me expreso, en que bailo. Pero también en cada acto. Voy a comprar algo, me comunico con alguien por teléfono. Y esa forma de vincularme, de expresarme, ahí ya estoy irradiando quién soy. Entonces, seamos generosos en este mes de poder irradiar lo mejor de nosotros. Y poder compartir eso con los demás. Como dice don Miguel Ruiz en el libro Los Cuatro Acuerdos, que si no lo leyeron se los súper recomiendo. Es un librito que tiene cuatro enseñanzas. Y con eso una profundidad enorme para vivir el día a día. Y uno de los acuerdos es justamente, está traducido como dar el mayor esfuerzo en cada acto que hacemos. Pero a mí me gusta pensarlo como dar el 100% de nosotros. Entonces, como Leo, fíjense, las personas leoninas se dan con todo. Cada vez que, digamos, que se invierten en una acción, son todo ellos. Y se dan generosamente. Sin guardar ningún pedacito del corazón para ellos. Se dan al 100%. Entonces, ¿cómo puedo ejercitar, practicar, jugar a darme toda, a darme todo, toda este mes? Que nos trae justamente esa energía de Leo. Y si siempre tuve ganas de hacerme, de animarme a pintar, a cantar, de animarme a hablar en público, a compartir un poema que escribí, a escribir algo para alguien. Todos podemos brindarnos a pleno, como dice acá Jazmín, justo leí esto. ¿Cómo podemos brindarnos a pleno? Y practiquemos y hagámoslo como un juego. Como esto que el juego de la vida, que cada experiencia que vamos atravesando es como un acto más, una experiencia más a atravesar y a poder actuar en esta gran obra que es la vida. Entonces, bueno, este mes juguemos a expresarnos, juguemos a irradiar, juguemos a dar lo mejor de nosotros. A dar lo mejor cuando estoy haciendo, preparando el desayuno para mi ser querido. O cuando estoy pensando en reordenar algo de la casa para que esté más linda, para que todos la podamos disfrutar. O estoy pensando en pintar algo de color para darle un poco de color al ambiente donde estamos. O pienso en vestirme con colores que alegren un poco el día todos. Bueno, ¿cómo me expreso? ¿Cómo me expreso? ¿No? A través de lo que digo, a través de lo que escribo, a través de cómo me comporto, a través de cómo me visto, a través de cómo visto el ambiente. Les dejo estas pequeñas perlitas para que empecemos a sembrar esas semillas de esta luna nueva en Leo, que empieza el 8 de agosto, para que podamos hacerla crecer, regarla y hacerla crecer durante todo el mes. Entonces, hoy, en anticipación de esta luna nueva, los dejo para que vayan pensando estos días qué quiero plantar, qué semilla quiero plantar ese 8 de agosto y qué es lo que quiero que vaya creciendo en el próximo mes para que crezca en mí y siga formando parte de mí. Y hoy, en un mundo tan convulsionado, con tantos desafíos, todos tenemos algo bueno para dar. Todos, todos tenemos algo bueno para dar, para sentirnos nosotros, estar más alineados y poder ayudar a otros también a estar mejor. Así que brindémoslo generosamente a los demás. Los dejo con esta reflexión. Espero que tengan un lindo fin del día y una linda continuación de la semana. Y nos seguimos viendo en este mes de Leo. Y nos vamos a ver, les hago un anticipo, que este mes, así de creativo y espontáneo como es Leo, voy yo también a jugar a ser creativa y espontánea y que los vivos sean en los momentos en que sienta esa espontaneidad de salir a compartir. Así que cuando no van a ser, durante agosto no van a ser los miércoles a esta hora, van a ser en el momento en que sienta ganas de compartir. Entonces, estén atentos si quieren, cuando ven que abro un vivo, acompañarme y si no, los podrán ver después en el IGTV o en el podcast, en Spotify, cuando quieran escuchar. Juguemos todos a ser mejores personas, juguemos en el buen sentido, practiquemos, experimentemos, animémonos para ir evolucionando y creciendo en red, todos juntos, siendo seres cada vez más conscientes, más saludables y más felices. Hasta la próxima.